Un antiguo documento llamado el Evangelio de Santiago, un documento que no pertenece al canon de la Biblia, es decir, no es parte de los libros sagrados, pero sin embargo ha tenido cierta importancia dentro del cristianismo primitivo, nos cuenta algunos datos interesantes, hermosos, pero no necesariamente históricos, sobre los comienzos de la vida de la Virgen María. Nos habla, por ejemplo, del nombre de los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, y nos dice que María fue presentada en el Templo de Jerusalén. Ese es el origen remoto de la fiesta litúrgica que hoy tenemos en nuestra Iglesia Católica, 21 de noviembre, memoria, es decir, celebración litúrgica de la presentación de la Virgen María. Muy bien, ¿y qué puede enseñarnos ese relato, que prácticamente es como una leyenda? ¿Qué puede enseñarnos a nosotros, sobre todo si somos cristianos formados, cristianos que queremos vivir nuestra fe de una manera consciente, en un entorno, en un mundo, que muchas veces es crítico, y que casi tiende a burlarse de muchas cosas de la Iglesia? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros sobre esta especie de leyenda? Antes de dar una respuesta, quiero subrayar un dato interesante. Tanto en Oriente como en Occidente, esta celebración de la presentación de la Virgen ha tenido todo un recorrido y es muy interesante lo que ha sucedido en las iglesias cristianas de Oriente, es decir, Grecia, Rusia. La representación de la presentación de la Virgen ha sido algo relativamente frecuente y siempre muy apreciado entre los cristianos orientales. Nosotros, que somos más bien herederos del cristianismo de Europa, somos más bien occidentales. Pero entre los orientales, la representación pictórica de la presentación de la Virgen ha tenido un verdadero impacto. Y lo que quiero destacar es que en esos cuadros, aunque María es representada como una niña muy pequeña, diríamos que una niña de unos pocos años, tres, cuatro en algunas ocasiones, ella aparece subiendo las escalas del Templo de Jerusalén por sí misma. Atención a ese detalle. Recordemos que según la ley de Moisés, cuando se hacía presentación de los primogénitos, el niño era llevado a los 40 días de nacido y era sostenido en brazos. Obviamente, tratándose de un niño pequeño, un niño tan pequeño, un bebé, no podía andar por sí mismo. En cambio, en estos cuadros de la Virgen, siempre aparece ella, acompañada por el cariño y acompañada por la mirada de los papás, pero siempre aparece ella, dando el paso, ella subiendo al Templo, ella entregándose a Dios. Y aquí creo yo que nos asomamos al valor permanente, más allá de leyendas, el valor permanente de la presentación de la Virgen. Lo que estamos celebrando en realidad es la respuesta de la conciencia y la voluntad libre de María. La respuesta de María a la abundancia del amor de Dios. Dios la colmó de bendiciones, entre otras, el regalo único, hasta donde sabemos de su inmaculada concepción, que la preserva de las consecuencias dañenas del pecado original. Dios ha vertido sobre ella ese amor. ¿Qué es lo que celebra la presentación de la Virgen? El acto de ella, la respuesta de ella, el sí de ella. Ya desde niña, podríamos decir que la presentación de la Virgen está celebrando el sí de la voluntad de María a la voluntad de Dios. El sí de María desde temprana edad, desde sus primeros actos conscientes, María está abierta al amor de Dios y desde el comienzo de su existencia, toda su vida será un sí a Dios. Quédate con esa frase. Toda su vida un sí a Dios. Que así sea también nuestra vida. Esa es la aplicación de esta fiesta. Que nuestra vida también sea ese precioso sí a Dios.